Este es el ritmo caliente En las patas se prende la vaina Pero mucho cuidado Con el ron y el juan En la feria de la caña se baila Así es como se siente, se goza Así es como se prende la cosa Somos la alegría en masas Que nos da estar aquí En la capital de la salsa Este es la fiesta en vida Con las manos arriba Aquí todo se anima Gozando de clima Aquí nadie sobra Mi gente lo entiende Ya nos llegó la hora El cuerpo lo siente En la feria de la caña se baila Así es como se siente, se goza Así es como se prende la cosa Somos la alegría en masas Que nos da estar aquí En la capital de la salsa Todos gozando la salsa Únate a ritmo colomba africano Vamos mi gente al ritmo de los pangos La pollera, water day, sabanales Parte de la fiesta en los carnavales Únate al ritmo colomba africano Vamos mi gente al ritmo de los pangos La pollera, water day, sabanales Ven a gozar Así es como se siente, se goza Así es como se prende la cosa Somos la alegría en masas Que nos da todos gozando la salsa Todos gozando la salsa Todos gozando la salsa Salut! ¡Gracias! Todos gozando la salsa Gracias por ver el video.